Señor Juan, pedíseme que no haya seguido de la milita corte. Conciencia de la Comunidad no tiene la palabra. Se sigue mandando por acá, porque acá no hubo ni tratamientos, como estaba, no hay moción, no hay expediente. Tiene la palabra conciencia de la Comunidad no tiene la escuadra. ¿A dónde tiene la escuadra? ¿A dónde tiene la escuadra para hacer la pisera? No sé dónde le hagan asesorada. Depende a su compañera, conciencia de la Comunidad, conciencia de la Comunidad, por favor, a la luz, la palabra. La verdad es que es lamentoso empezar una sesión así fuera de los procedimientos. No sé quién le hace la cabeza. La verdad es que se va a tocar de esta forma. No nos ha dado la palabra que se está en un anterior. No me va a dejar al hacerlo con el uso de esta palabra. Pero será presentado luego por el fin o por el final de la sesión. Dadas algunas medidas y curiosamente se han dicho. Vamos a tener que se corregó el proyecto. El proyecto que hemos presentado como bloque queremos solicitar. El bloque de los fiscalismos, el de Paravictorio, el Jota. Para poner el valor de la apuesta, las acciones, las acciones que ha hecho... Perdón, no sé si es algo. ...el Mapa, Francisco... Perdón. Tiene que constituir el cuerpo de comisión para que también se pueda... Está bien, vamos a hacerlo en comisión. A nosotros lo que nos centramos... No, imagínate, a condiciones de comisión por sus proyectos reales. Eso te va a venir ahora, resulta que también nos van a decir a nosotros lo que no es. Sí, parece que sí. Parece lo que es. Y se había empezado a tratar en especial. ¿Sabe lo que era un lugar? No, no. Es lo primero que tiene que poner eso. ¿Sabe lo que hay alguna perkación? . Nosotros estamos totalmente convencidos de que la necesidad de generar esto, poner en valor la cajada de aquel entonces, Jorge Bergoglio. Tiene que constituir el cuerpo en comisión, porque está... Tiene que constituir el cuerpo en comisión. ¿Qué? ¿Poner en valor? No, tiene que constituir el cuerpo en comisión después de la pandemia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Pero dónde el entero, no es lo que se llama? 15 minutos para hacer referencia. Se pasa a constituir el cuerpo en comisión para la familia de la experiencia, que por la finalidad se la hace llamada. Hay que ir con la mano, no se ponga de espada. Le dieron la mano a Consecada, así que imagínense. Ahora sí, ahora la vez sobre el tema. Ahora la hace, señor presidente. Así hace pena le quería a la poquita. Gracias, señor presidente. Ya a poquita. Ya a poquita. Como dije, somos juegos. Sí, somos. Vamos al mundo. ¿O si no hablamos con el anterior, que no me va a dejar hablar? Si vamos a hablar, vamos a hablar de todo. Bueno, por eso. O hablamos de proyectos o no. No, no, no. No, no. Sí, se le decía por el auditorio. No, 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 no. Yo voy a hablar de nada, señor presidente. La respuesta final, la respuesta final. Vamos, 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 vamos. Vámonos más positivos, señor presidente. Solicitamos a... Yo creo que el Frente El Salvador que nos acompañe en el presunto de servicio que tiene como... necesidad de poner valor a todas las andadas, todos los trabajos sociales, todas las vivencias que ha hecho el Papa, a Jorge Francisco, el cura Francisco Bergoglio, acto del Papa, el primer Papa en la Argentina latinoamericana. Disculpe el nerviosismo que hay en la sesión, en la sesión de 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 la sesión pública y que estamos asustarpeciendo este proyecto. Solicitamos al cuerpo entero que nos acompañe en esta votación favorable, en esta moción favorable de aprobar la presencia de la ordenanza. Para resaltar todo el trabajo social que ha hecho Jorge Bergoglio en los polvorines, colocando una receta histórica en el lugar que albergo a su trabajo como centro de referencia, para que va a referenciar un punto, que es la vieja capilla de madera de los polvorines que se encuentran en crisis congresales. Y actualmente es la parroquia, actualmente es la parroquia, la parroquia es la Sagrado Corazón de María. Y pido que se pase a votar a su presencia. Gracias, señor presidente. Si bien he de destacar que la presencia de Padre Bergoglio, cuando en su momento fue muy resistido por el Gobierno Nacional y muchos de los funcionarios, el actual mapa Francisco, en su pasada por los polvorines, como bien decía el concejal Hidalgo, es un hecho destacado para nuestro distrito, que debe ser considerado con la importancia del caso. Estos antecedentes merecen, creo yo, una mejor y más amplia documentación, a fin de no proceder en forma prematura y generar una determinación oficial. Sin perjuicio de ello, el proyecto presentado por el concejal Hidalgo contiene varias incisiones en la relación que merecerían, al menos algunas conexiones en materia formal y también de fondo. La ordenanza ordena instalar una recena histórica en un lugar de dominio público, próximo a Suiza 2772 en la ciudad de los polvorines, partido de la Marina Argentina. Sin especificar qué, ni dónde, ni cómo. Delegando al Departamento Ejecutivo, todos los demás puntos. Resulta para ello más conveniente que sea el propio entonces Departamento Ejecutivo, el que realice conjuntamente con la Junia de Ocesana las precisiones previas a fin de establecer un recordatorio en la misma Iglesia y no en un lugar aparte, en la misma Iglesia. En el caso de que se quiera establecer un lugar específico con una conmemoración especial y la búsqueda de antecedentes constatado, el expediente debería pasar por la Comisión de Nomenclatura Urbana, creada por ordenanza 22 del año 96, a fin de elaborar un proyecto concreto de conmemoración de tal notable hecho. Asimismo, el deliberativo no tiene facultad para autorizar al Departamento Ejecutivo a colaborar con la Diócesis Católica Argentina en medidas y acciones tendientes a preservar los elementos históricos, ya que dichas facultades les son propias, estando además reguladas todo lo atinente al patrimonio histórico con la ordenanza 433 barra 1. Por lo tanto, señor Presidente, mi moción en concreto es para terminar de redondear este proyecto y resaltar el trabajo social, como bien decía el Consejal del Cura Belogio, hoy Papa Francisco, que pase a la Comisión de Cultura y Derechos Humanos. La verdad que me parece que es muy interesante lo que plantea el Consejal Huárez en términos de una detallada y maravillosa apego a las normas que interviene la Nomenclatura, que va a la Comisión, que no sé qué, que no ordena la Nomenclatura, que todas las discusiones de la Nomenclatura y la Nomenclatura. Todas las discusiones de la Nomenclatura, lo que pasa es que ustedes se tienen la pena de las normas cuando son proyectos que nosotros nos presentamos, cuando los proyectos son presentados por ustedes, las normas se la meten en el discursivo. Entonces, me parece que sería interesante recoger para todos el ejemplo de lo que estamos dando hoy en el tratamiento de este proyecto, que todas las discusiones de la Nomenclatura. De todo modo, voy a hacer una consideración sobre el proyecto en particular. La sanidad que plantea, las discusiones que plantea el Consejo Huárez, me parece que son de ocasión. Solamente no nos quieren dar, si se quiere, la noticia de que han aprobado proyectos vinculados al el Papa, impulsan lo que es, ni para la Nomenclatura. Señor Presidente, pero me parece, señor Presidente, que la importancia del papado de un argentino es de tal magnitud primero y principal, que no se justifican las expresiones del Consejo Huárez en términos de sí, el bloque del Frente para la Victoria, o el Frente para la Victoria, porque el Gobierno Nacional ha tenido dos discusiones con el Papa, en su momento, como de la Cárdena, o su hijo, excede cualquier tipo de orientación política o ideológica la discusión que haya tenido nuestro Gobierno Nacional con el ministro Cárdena. Es un Papa argentino, no sé si yo puedo estar totalmente en contra de las oposiciones, pero es un hecho absolutamente trascendental en nuestro país. Como la magnitud de eso es de esta naturaleza, me parece que tenemos que dejar de lado cualquier tipo de observación formal, cuestionamiento de ocasión, para que el Consejo de Liberación dé una señal clara a la ciudadanía de que Malvinas Argentina reconoce la labor que ha hecho el Papa Francisco de su oportunidad cuando existía en la zona. Todos los que han planteado los abuelos, me parece que pueden ser salvados mínimamente en el área del Departamento Ejecutivo que corresponda. Lo importante es que se homenajee, que se deje presencia material en el distrito del paso del Papa, por nuestras localidades, por nuestro pueblo, y que las opciones formales las dejemos para otras cuestiones y no en las cuestiones. ¿No? 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 El Consejo de Liberante no tiene retroalimentación? ¿No? 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 Sentiendo una ordenanza llevaba adelante ninguna decisión que tenga que ver con el espacio público? Acá salieron las ordenanzas para construir Caminos para todo lo que tenga que ver con el espacio ocurre. Acá es la ordenanza que le dice el Ejecutivo que a mí me da medida para dar cumplimiento a lo que le siga este cuerpo. Entonces a mí parece que tomarlo por ignorante es una fuerza que me diga específicamente dónde, dónde esta ordenanza, y lo voy a ordenanza. Dice, instalar en el espacio de dominio público en Cucinidad de Suiza, la localidad de Borgorini, reseña historia que el Ejecutivo traje las naves del Papa Francisco en territorio malvidencio. ¿Quién lo va a hacer? ¿Ustedes lo van a hacer? ¿Van a agarrar una masa, un partillo, van a tomar todas las medidas correspondientes para dar cumplimiento a su ordenanza? Esta ordenanza está correcta, correcta. ¿Qué más quiera? A ver, el artículo 2 al Departamento ha decidido realizar la sobra necesaria. Ahí estoy diciendo lo que dice, la sobra necesaria. Este consejo, o en este caso Mariana, que es el actor de esta ordenanza, no tiene la herramienta, ni ninguno de ustedes. Pero ¿qué pasa? Hace mucho que ustedes no hacen, ni siquiera por un proyecto de resolución de ordenanza. No he visto una ordenanza, dos proyectos de resolución, se está con usted. Y el consejero, en la última sesión tucha, dijo que no teníamos otra, no queríamos trabajar. Yo pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo presentaron los proyectos de ordenanza? Los 15 o 18 que estuvieron acá. Jamás. Por lo tanto, aplauso, aplauso. La moción y la de proyectos de ordenanza presentaron por el consejero Hidalgo, que se vote, para que esto renuncie a hacer el cumplimiento a los premios. Al paso del cardenal, doctor de hoy, papá, que esa residencia histórica se cae en el lugar que dice esta ordenanza. Gracias, señor presidente. Gracias. Consejero Hidalgo, que tenga palabra. Señor presidente, solicitamos que dejemos lo dicho por el consejero Hidalgo, que no somos a vos. Consejero Hidalgo. Señores, por favor, dejemos en este lado, como los interrumpios parciales, los dependidos del territorio, de la territorial que manejan en Argentina. Y le damos esto como algo un poco más allá. A toda la humanidad está hablando de nuestro papa argentino y nosotros estamos discutiendo, a ver, una cosa o la otra, por supuesto, señor consejero, que lo que tiene que instalar es en la historia, es un poder ejecutivo, porque de eso se trata el municipio, el digital, el gran favor de los ejecutivos como los espacios, como las determinadas cosas que se van aprobando acá, y que el brazo del territorio del municipio es el poder ejecutivo. Nosotros lo pasamos a investigar, que viene hace rato ya declinando, señor consejero. Por eso, nosotros lo que estamos haciendo acá es para insistirle al ejecutivo a hacer esta instalación en espacio, en un medio histórico, como para no, en dominio público, como para no molestar hacia adentro de la propiedad de la actual parroquia. Acá hay consejales que vienen militando, muchos acompañados de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica, y la verdad que es lamentable que no se, que no pruebe este proyecto. Es que nadie dice que no lo va a aprobar. Yo no lo voy a interrumpir, yo no lo voy a interrumpir, yo no lo voy a interrumpir, pero no es la palabra, señor presidente, cuando se la dé, porque se podrá pasar. Yo lo escucho, porque le dicen sin ir, a decir, cuando me pasa, sin embargo, lo debo decir, con todo lo reconozco. Señor presidente, yo la verdad que me gustaría ver un acto de gratitud, de gratitud, ver un acto de ché, de fradez, corteando a nuestro Papa Argentino, y que nos acompañen absolutamente todos los pacificados presentes. Hasta me gustaría que baje a su banca para hacerle participar un poquito y aprueben. A ver, si podemos, de manera de forma toda, sacar algo en concreto desde el paciente que antes era una discusión absurda. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sin palabra, con vídeo, lo mío, dos o tres cositas. La consejera hizo uso de la palabra recién. Quiero aclararle que en 18 años María Santillina se ha hecho mucho. Se ha conseguido muchas cosas, y cada vez se ha hecho lo dijo de nadie. O sea que hemos acompañado a nosotros, nos hacemos de adelante, todas las cosas que se han recorrido, recorrer los distritos, hospitales, un montón de cosas que se pueden lograr. O sea que no pasamos en el consejero de adelante solamente para venir, como no va acá, y va a ser nada. Todos los contrarios, el distrito de adelante, lo que se ha hecho, ni siquiera, como decimos siempre, ni un ciego poder, en realidad, la realidad. Eso acumula, o sea que cuando estamos acá de paso, vamos acompañando una gestión que viene de todos los más comunidades argentinas. Y por otro lado, señor presidente, también me llama la atención de que constantemente, lo que escucho en los concejales del Instituto para la Victoria, que se trate de comisión, se trate de comisión, nadie está llegando a este expediente, todo lo contrario, la moción del concejal Juan no puede justamente pasar a comisión para un contrato, a lo que se trata, para ver que se pueda agregar en favor del expediente de este proyecto y no le da a la sección. Cuando se hace lo que constantemente se pide, que se trate de comisión, hoy cuando no tiene el juicio, entonces la verdad que no lo entiendo, con una sección viene, se trate de comisión, ahora cuando se corresponde, y hacemos lo que corresponde, se niega. Entonces la verdad que no lo entiendo. Por lo tanto, señor presidente, pido el apoyo de la moción solicitar con el concejal Juan. Gracias, señor presidente. Voy a permitir, si realmente estoy en los pertenidos, señor presidente, hablar, un segundito, un tema que no está en la cuestión, pero no lo puedo dejar pasar. En cuanto a la expresión del concejal Tafán, que presentamos en un proyecto, les quiero decir, como se lo han dicho los médicos, que nosotros tenemos una organita distinta, que es la verdad que calcular lo mismo, y que hacemos las cosas dialogando, con quien nos conduce, y quien nos conduce, que envía estos proyectos, acá desde Latinoamérica. No quiere decir que nosotros no trabajamos, que estamos participando en el proyecto. A quien lo haga, a quien lo haga, a quien lo haga. El que nos conduce, es como hacer los proyectos. Y es al final del diálogo con la sociedad, y con todos nosotros, que presentamos los proyectos, que se hacen realidad en la sociedad. Ahora voy a hacer una conclusión, en cuanto al tema de su partida. Diría, mi mamá, yo voy a hablar de la normativa, que cuando la limón delgarde, hasta el santo de confinidad. Y le voy a pedir expresamente, a los medios de comunicación, que están acá, que busquen en su archivo, que cuando hace aproximadamente, un poco tomado un año, Jorge Manuel Bergoglio, salió un miedo, en el momento del Papa, de la Iglesia Católica, tuvimos a los muchachos de una sesión acá. Y yo la dejé pasar un gallico, cuando llegó un momento de los homenajes. Y los homenajes, no se decía nada, se hablaba de cómo, de la elección de Maduro, por 1.2, a haber ganado en Venezuela, se le quería hacer, en vez de un homenaje al Papa, a un pajarito de Zolólico, en la Gran Azor, de acá de Barrio López. Y entonces yo manifesté, señor Zolólico, en ese momento, y la verdad es que le damos, como cristiano, la primera vida, loco para la frente, para la victoria, a la comparación al cristianismo. No al cristianismo, entiendanme, que indica el azor, no al cristianismo. Realmente, le dije, en aquel momento, estaba sentado en esta mano, le dije, esto como es la azúcar del café, va a llegar al fondo, pero va a llegar el momento, y va a llegar al fondo. Hoy son todas sensaciones, bueno, parece que la azúcar, está dando, este, su dulzor, al pueblo del mundo, y el hombre, el presidente para la victoria, son los que han capacitado, presentan este proyecto, en los cuales nosotros, todavía no lo hemos manifestado, que no vamos a acompañar. Queremos llevarlo a la posición, para trabajar, como quizás, a ver más, miren, que no hay un asunto de la parada, señor presidente. Quiero decirle, que nos estamos llevando a la posición, para trabajar, no hay más, para participar, de manera conjunta, como que ha emitido, el bloque, preparación de la victoria. Entonces, señor presidente, quiero decirle esto, sencillamente, decirle que realmente, el tejido, que no es tan grande, está bueno, pocas veces, los que están, que los que dicen, uy, me equivoqué. Bueno, hoy, eso, con este proyecto, presentado, está diciendo, que hace más un año, sabían equivocados más, para no llevar los premios, que no ofenda nadie, sabían equivocados más. También había hablado, que en el siglo XII, de que íbamos a encontrar, Jorge Borg, aparte de un señor, con conocimiento obviamente, porque hace la teoría, un hombre de ser peregrino, un hombre, que va a caminar, y ya ha caminado, bueno, lo haces en la mierda, que Borg, o Francisco, era peregrino, que caminó por acá también. Mi felicitación, es también para eso. Y también había hablado, de los años, del sergoso, del fallo, y que la presidenta de la Nación, se había encontrado, por más de tres horas, y que había hablado, con Jorge Mario Borg, con ya Francisco, y que eso no tenía que servir, para esa presión, también para la victoria, le había aceptado, lo que había hecho Cristina. También hablé, de lo que Jorge Mario Borg, con Francisco, había dicho al país, a las tres y seis de la mañana, el compañero Coleman, de la prensa, estaba ese día, de acuerdo. Le hablé, que me había dicho, que teníamos que estar, en los años de ese encuentro, y que cada uno, de nosotros, se haga guardianes del otro. Entonces, señor presidente, quiero apoyar, quiero apoyar, la posición hecha, con el compañero Waldo, y decirle, hacerte para la victoria, que he querido, a Cristianismo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, me voy a tomar, la misma atribución, se acaba de tomar, presidente, del troque, Javier Quimista. Para decir algo, que no tiene nada que ver, con el proyecto, y después voy a decir algo, que sí tiene que ver, con el proyecto. Con respecto a, a cómo comenzó la sesión, hubiese sido muy bueno, que pudiéramos, haber tenido la palabra, nosotros también, quiero que, por fin del medio, el señor concejal, que leyó, el informe, que leyó, que haga llegar las fechas, que leyó, porque creo que, o se puso en el riojo, o no escuché bien, pero habló, del 2011. Entonces, me gustaría, ver las fechas, que le está nombrando, para que nosotros, podamos tener una devolución, de la situación, y aparte, aparte, como presidenta del bloque, más que presidenta del bloque, del presidente para la victoria, soy compañera, de mis compañeros concejales, del presidente para la victoria, ¿sí? Nosotros no nos dejamos, llevamos uno con el otro al contrario, trabajamos uno con el otro, y nos acompañamos, nos acompañamos en lo que está bien, y en lo que estamos aprendiendo, y en lo que tenemos que mejorar, ¿sí? No es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de bloque, es una cuestión de compañerismo, es una cuestión de aprender, justo caminar, y mejorar este, inscrito de Valdez, argentina. Eso por un lado, señor presidente. Por otro lado, lo que acaban de decir, el concejal, con respecto a nuestra actitud, cuando el Papa Francisco, llegó al papado, no fue tan así, porque lo desversó totalmente, y vamos a la receta quiráfrica, bajamos a la receta quiráfrica, donde se desversa totalmente los dichos, porque era esa referencia, que nosotros ese día hicimos una, una atención acerca del comandante Chávez. Entonces, entonces, de los dos, de los dos, la verdad que estoy acá, para hablar con usted, estoy dirigiendo al señor presidente. Por otro lado, la verdad que es una falta de respeto, una falta de respeto. Después, nos accionan a nosotros, por alguna vez, pero yo no voy a estar anotándome, que este muchacho, me ha ido a la receta. Vamos a seguir, con la receta. Otra cosa que está pasando acá, es que, tomamos, tomamos el reglamento, como mejor nos conviene. Entonces, pasamos a comisiones que traen los que de frente para la victoria, pero pasan por las comisiones ilegales, todos aquellos proyectos que tendrán que pasar por las distintas comisiones. Entonces, nosotros no estamos, no estamos contradiciéndonos a nosotros mismos, cuando pedimos que este proyecto sea aprobado en el recinto, sin la necesidad de pasar a comisión, pero que lo que nosotros estamos haciendo, es pedir que todo el resto de los proyectos que pasan y que pasaron durante estos dos años, ya que estamos haciendo historia, que pasaron durante estos dos años, solo por una comisión, deberían haber pasado por las comisiones correspondientes. No hagamos siempre lo mismo. Los proyectos que presentan lo que les dice para la victoria, archivo o comisión. Hay proyectos del año pasado que fueron a la comisión y todavía no fueron tratados. ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Lo vamos a guardar también? Aprobemos acá las cosas que tengamos que aprobar. Y lo que consideremos que esté equivocado o tenga alguna situación, pasémoslo a la comisión correspondiente. Pero también, todo aquello que envía el Ejecutivo, miremos a qué comisión lo tenemos que mandar. Porque nosotros somos, nosotros tenemos el poder de contralor, el poder de contralor del Ejecutivo Municipal. Somos nosotros los responsables de lo que se vota en este recinto. Somos nosotros los responsables de la cual aprobamos proyectos millonarios. Y a veces no queremos escuchar posibilidades diferentes. O se limitan situaciones como en este caso. Así que yo felicito al bloque que preside el consejero que me antecedió en la palabra que acompañe aprobando este proyecto de homenanza. No sigan dilatando cosas. Aprueben lo que consideran que está bien y lo que no consideran que esté bien, discutan todo como corresponde. Gracias, señor presidente. zeros, tres. ¿Consejada Canópo? ¿Consejada Canópo? ¿Consejada Canópo? Gracias. Lo que dijo la presidenta Lóque, más respecto a... Sí, no, estoy ahora. No, 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 no. No, 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 no.